La provincia es la primera vez que hay una convocatoria, que fue el año pasado, ¿no? Para desarrollar este tipo de proyectos de investigación, trabajando distintas instituciones juntas, y me parece muy interesante. Yo creo que había... Sé que en la provincia hubo, como se sorprendieron de la cantidad de presentaciones que hubo, y tuvimos la suerte, bueno, de que fuimos seleccionados y que por lo menos vamos a contar con una ayuda económica para llevar adelante y para tratar de comprar todos los materiales que sean necesarios para... de bibliografía, del punto de vista de tecnología también, de dispositivos tecnológicos que sean importantes y necesarios para llevar adelante el proyecto. ¿Cuáles son los resultados que hasta el momento ustedes, bueno, pudieron ver de este trabajo en conjunto? Estamos recién en las primeras reuniones y estamos poniéndonos de acuerdo sobre la teoría, la bibliografía, así que está recién comenzando. ¿Se abordan problemáticas en particular en el trabajo? Y las problemáticas que tienen que ver con didáctica de la matemática, sobre todo en la teoría de juego. Buscamos de alguna manera tratar de innovar sobre lo que ya se está trabajado, investigado, buscar una innovación. ¿Qué se hace específicamente en el trabajo de campo? Lo que tenemos pensado hacer son cuatro encuentros que van a ser filmados y que van a estar acompañados por las alumnas, los docentes, para ir viendo la evolución y el trabajo de los alumnos. Está pensado, bueno, antes hacer una elaboración y después trabajar con esos cuatro encuentros. Bueno, hablamos que están en una etapa de diseño, de elaboración de este proyecto. ¿Y cuáles son las pretensiones específicamente? Bueno, en realidad el objetivo es pensar cómo los estudiantes pueden comprender mejor la geometría espacial, cómo podemos resolver estas dificultades que vemos que tienen al momento de aprender los cuerpos, las nociones de geometría espacial. Y en eso estamos, en el diseño de estos talleres que vamos a trabajar con los chicos, con ese objetivo. Se habla de actividades innovadoras. Para el público en general que por ahí no tiene alguna idea de lo que es esto y cómo se trasluce en las aulas, ¿de qué estamos hablando? Y estamos hablando de actividades, de juegos, que en realidad lo que necesitamos es que los chicos se entusiasmen para que se entusiasmen para aprender matemática con gusto, para aprender matemática que necesitan aprenderla y que encuentren el gusto por aprenderla. Entonces la idea es un poco pensar en una matemática desde otra mirada, de una mirada que los entusiasme a estudiarla, que los entusiasme a aprender.